¡Hola! ¿Qué tal gente del mundo mundial? Soy T0987, bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión les traigo un vídeo más en donde quiero dialogar ciertas cosas, quiero dar a conocer mi opinión, aunque tal vez a ustedes les valgan mierda, pero, pero es muy importante este vídeo porque como pueden ver en el título del vídeo, el próximo juego de Treyarch y de miniatura puse una, obviamente una imagen fanmade de World of War 2. A todo esto, debido a lo que ha pasado con el film de Warfare, Battlefield 1, pues yo he llegado, a mi cabeza ha hecho como que algo, una teoría por así decirlo, que esperaría, amaría que se cumpliese y yo creo que sí puede cumplirse, pero ahorita vamos a hablar de eso, así que bueno, si notan algo, notan algo en cuanto a la calidad de la cámara, pues me la prestó mi novia en la cámara, así que, ¡Hola! Te mando muchos saludos, porque tal vez vayas a este vídeo, así que muchas gracias por prestarme esto. Y la segunda es de que hay un nuevo póster aquí en la familia, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, es uno de Batman, porque fui a una, digamos así, mini expo anime y también estuvo muy bonita, y ahí probé la realidad virtual, me puse el HTC Vive, fue increíble, de verdad, solo lo probé por 5 minutos y esos minutos me bastaron para decir que, ¿dónde estoy? Estaba temblando de la emoción, pero bueno, ya, esa es otra historia, así que ya, ¡vamos a empezar! En este vídeo voy a exponer tres puntos, ¿ok? Primer punto va a ser rumores del próximo Call of Duty, del Call of Duty del 2017, que tal vez sea en Vietnam, y después el segundo punto va a ser el próximo juego que sacaría Treyas, y el último y tercer punto sería Battlefield 1, es decir que tiene que haber Battlefield 1, no, ahorita, ahorita llegamos a eso, así que primer punto, los rumores que dicen que Sledgehammer Games, que es la compañía que le toca en el 2017, están rumoreándose de que ellos podrían hacer su Call of Duty basado en la guerra de Vietnam, lo cual está de putísima madre, obviamente esto no ha sido ni confirmado ni desconfirmado, o sea, no han dicho que no, ni han dicho que sí, entonces, es una pequeñísima probabilidad de que sí sea cierto, lo cual, eso me hypea, me hypea porque volver a un Call of Duty con armas clásicas, en donde tienes los pies en la tierra, sería como un Battlefield 1, o sea, pónganse a pensar esto, sería como un Battlefield 1, pero al estilo de Call of Duty, rápido, frenético, rachas, pim pam, pim pam, sería increíble, increíble. Como les digo, esto han sido rumores, pero yo lo veo lógico, ¿por qué razón? Por el Infinite Warfare, el Infinite Warfare, vuelvo a decir mi opinión rápida sobre el juego, no digo que el juego sea malo, no digo que el juego no sea divertido, pero no es lo que creo que los fans queremos, ¿no? O lo que los fans necesitamos. Así como Alpha Sniper dijo en su video sobre su opinión del Infinite Warfare, no es un juego que aporte nada a la saga, no significa que sea malo ni nada, pero no es un juego que aporte nada a la saga, entonces creo que es la opinión más fresca y generalizada y buena del juego, no aporta nada a la saga, pero no es un malo juego, o sea, está bien, está bien. Ahora, se me hace bastante lógico esto, porque pues, o sea, si los fans se enojaron al ver que ya Call of Duty se iba a pinches espacio y todo esto, pues se me hace lógico que Slashhammer y, bueno, o más bien estos rumores digan que este Call of Duty se vaya a basar en la guerra de Vietnam, así que estaría bastante, bastante chulo, bastante chulo, espero que en los próximos meses, semanas, no sé, se confirme algo, güey, una filtración ahí pequeñita, güey, de que sí sea cierto, sería genial. Segundo punto, juego que podría sacar Treyarch. Como sabemos, Treyarch ya acabó su año de Call of Duty, bueno, cuando salga Call of Duty Infinity Warfare, oficialmente Call of Duty Black Ops 3 va a pasar de su año de vida, entre comillas, porque obviamente hay mucha gente que va a seguir jugando este juego, ¿no? Pero, básicamente, Treyarch ya acabó su año de Call of Duty, ahora le toca Infinity Warfare, y pues a él le quedan básicamente 3 años, ¿no? 3 años, no, 2 años, le quedan 2 años, el 2017 y 2018 para hacer su videojuego. ¿Qué podría ser Treyarch? Treyarch, tiene de 2, ¿ok? Una que sería de puta madre y la otra que sería como, no lo sé, güey, ¿sabes? La primera es que hagan un World of War 2, ¿ok? Un World of War 2 explotó, ¿eh? Explotó, ¿ok? Y la segunda es que hagan un Black Ops 4, lo cual no me gustaría mucho, o sea, el Black Ops 3 fue bueno, o sea, fue un pedazo de juego, sinceramente, pero, pero, la campaña sí me cagó, me cagó bastante y el universo de la campaña no me gustó mucho, entonces, digamos que si hacen un Black Ops 4 siguiendo con lo futurista, Treyarch sí la va a cagar, pero yo confío en Treyarch, yo confío en Treyarch y que no la va a cagar, entonces, lo genial, lo genial sería que con todo esto, y lo lógico, más bien lo lógico sería inteligente, que con todo esto de que ya la gente no quiere más futuro, y con la salida de Battlefield 1, que pues todos estuvieron muy emocionados, porque ya era, era un juego para la actual generación, que no tenía que ver con el futuro, entonces, estaba bastante bien, un shooter bélico, basado en la Primera Guerra Mundial, de putísima madre, entonces, yo creo que Treyarch tiene que ser inteligente y sacar un World of War 2 o un Call of Duty, pero, pero en el pasado, sería genial que fuera un World of War 2, siguen con los zombies, porque bueno, no le dieron un cierre, maldita sea, hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, no se acaban los zombies, entonces, siguen con los zombies, y World of War 2, juego basado en la Segunda Guerra Mundial, estaría de puta madre, o sea, estaría genial, o sea, es que me estoy hypeando, y tal vez esto nunca pase, tal vez, y Treyarch se vaya a hacer un Star Wars Black Ops 4, no lo sé, wey, pero espero, espero, confío en Treyarch de que sean inteligentes y saquen un World of War 2, o un Call of Duty en el pasado, estaría increíble. Ok, así que esas son las dos opciones de Treyarch, o un Black Ops 4, que no estaría mal, no, estaría mal, la verdad, estaría mal, o un World of War 2, o un Call of Duty en el pasado, sería lo lógico, sería muy, muy lógico. Y el tercer punto, y último, Battlefield 1, ¿qué tiene que ver Battlefield 1? Bueno, tenemos que agradecerle a Battlefield 1, o sea, aunque ustedes no lo crean, hay que agradecerle a Battlefield 1. Si Battlefield 1 no hubiera existido, yo siento que las compañías como Treyarch y Slangehammer, que todavía tienen la oportunidad de hacer su videojuego, no vayan a abrir los ojos, ¿sabes? Si no hubiera salido Battlefield 1, no nos hubiéramos dado cuenta de que eso es lo que queríamos, y que no queríamos ya naves espaciales, robots, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no he jugado en Infinite Warfare, uno, porque no tengo consola, gracias, y dos, sinceramente, no me atrae, o sea, no me atrae a decir, es que no lo has jugado, es que no tienes consola, wey, pues por eso dices que no te atrae. No, simplemente no me atrae el juego, yo lo veo menos bien, y es como de, no, wey, la vez que acabó la temporada de Black Ops 2, y iba a salir el Ghost, créanme que yo vi gameplays del Ghost, y me dieron ganas de jugarlo. Después me arrepentí un poco, pero, pero, eso ya es otra historia. Pero, de verdad, o sea, vi esos gameplays y me daban ganas de jugarlo, pero veo gameplays del Infinite Warfare, y créanme que en serio no me anima, no me anima nada a jugarlo, pero cada quien, cada quien. Entonces, gente, esto es mi teoría, mi opinión sobre estas cosas, sobre la saga de Call of Duty, sobre lo que podría venir, y es Hilo de María, Hilo de María. Y además, yo creo que, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, sería chido que se cumplieran, ya sería dos veces que acerté, ya que yo hice una teoría de que tal vez había, iba a haber una Assassin's Creed en Egipto, y al final sí se confirma, se medio confirma esa teoría. Entonces, estoy muy feliz de que eso haya pasado. Ahora solamente tengo que esperar a ver qué pasa con Sledgehammer Games y con Trailer, porque estaría de puta madre. Es lo más lógico, es lo más lógico, que salgan un Call of Duty en el pasado. Te regresan al pasado, a lo clásico, pies en el suelo, maldita sea. Así que bueno, papus, eso es mi opinión, la humilde opinión de un jugador de Call of Duty, y de lo que yo opino que debería de ser la saga. Si a ti te ha gustado, pues dale un super like, compártelo bien para que más gente lo vea, y si te gusta Call of Duty, y si llegaste al final del video, que tal vez no agradecería mucho, quiero que opines aquí en los comentarios qué opinas sobre esto. Así que, bueno, ya. Eso fue todo por el video de hoy, que tal vez no agradecería mucho, bye, bye.